Ahora hablemos de las herramientas para la auditoría informática. Entre las principales herramientas con las que un auditor puede contar para la ejecución de una auditoría están las siguientes. Las entrevistas, los cuestionarios y las listas de verificación o checklist. Veamos cada una de ellas. Las entrevistas se basan en reuniones con el personal que va a ser auditado, realizando preguntas muy específicas. Esto implica que el auditor debe tener un conocimiento previo de lo que va a preguntar, de manera que se realicen preguntas adecuadas y de forma clara, siendo esta la única forma de obtener una pregunta directa. Entrevistas. Se basan en reuniones con los auditados, en los cuales se realizan preguntas sobre los procesos y controles bajo auditoría. Esto requiere un conocimiento previo por parte del auditor sobre los procesos y controles a auditar, de manera que se realicen preguntas adecuadas y de forma clara. Los cuestionarios se realizan para poder acotar el ámbito de los procesos y controles a auditar. Son una herramienta muy buena para no salirnos del alcance de la auditoría y se pueden utilizar como evidencia del proceso de auditoría. Y finalmente, las listas de verificación o checklists se utilizan generalmente cuando se va a hacer auditoría de controles tecnológicos e implican una respuesta simple, sí o no. Los checklists o las listas de verificación como tal no son evidencia de auditoría. Se debe considerar documentación y cualquier otra evidencia que provea el auditado en ese momento como soporte a las listas de verificación.